El 74% de los municipios boyacenses se encuentran en alerta roja y naranja por alta probabilidad y presencia de incendios forestales. Por su parte, la capital boyacense en la última semana ha registrado un incremento preocupante de incendios en sectores como el Colegio San Jerónimo Emiliani, Barrio Patriotas, Barrio Santa Ana, Vereda Tras del Alto, La Vereda Runta y uno de los más grandes, el acontecido en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Al final del ejercicio estuvimos cuatro máquinas de bomberos, una ambulancia y 18 unidades con la colaboración, por supuesto, de la Brigada de Emergencias de la OPTC. Un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes también de la OPTC estuvieron apoyándonos y colaborándonos todo el tiempo. Las autoridades competentes como la Oficina de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja se encuentran en constante monitoreo para evitar que se generen más emergencias y pide a la comunidad que se continúe informando oportunamente ante cualquier alerta. Y se observan que coge una vegetación que anteriormente no se había incinerado, nos informen inmediatamente para dirigir nuevamente unidades y de esta manera evitar que se expanda el incendio nuevamente. Asimismo, recuerda las líneas de emergencia dispuestas para la rápida comunicación con la comunidad. Bueno, las líneas de emergencia de bomberos Tunja son el 742-6070, el 119 y ahora contamos con un número celular las 24 horas del día que es el 318-740-4658. Municipios como Toca, Gámeza, Aquitania, Puerto Boyacá, Garagoa, Cubará, El Cocuy, Zutatenza, Almeida, Chiquinquirá y Tinjacá han sido los más afectados. Hasta el momento se tiene un balance de 80 incendios en 52 municipios y con más de 320 hectáreas afectadas en lo que va corrido del año.